¿Quieres saber cómo iniciarte a la astronomía? ¿Cómo tu cerebro te engaña a través de las ilusiones visuales? ¿O cuál es el lugar de tu casa donde más bacterias puedes encontrar? Pues aquí, con Joaquín Sevilla, con Nacho López Goñi y Javier Armentia, te responderemos todas estas cuestiones en la sección A Tres Barbas en la próxima temporada. Joder, pero la próxima temporada lo hacía yo. Siguiente temporada de Ciencia y Cía. En la próxima temporada de A Cien y Cía. Cien y Cía. A Tres Barbas.